y pues aquí hay como que la barranquita en las veredas para estar en cabo voy a continuar con mi caminata, ya tengo hambre no es cierto vámonos por acá vamos a ir al ángel si mira ese es el camino de ahí vámonos por allá por ahí mira un poquito yo me he imaginado así voy a mi ¿a poco? ¿a poco? ¿dónde está mismo? ¿dónde está el montillo? ¿dónde está el montillo? ¿dónde está el montillo? ¿sí? Está haciendo un calor, que barbaridad, vamos caminando así. ¡Gracias! 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 Pero acá voy. Alejandro va delante de mí como por 100 metros. Típico de dejarme hasta atrás. Son las 3.41 minutos y es un tremendo calor. Creo que ya llegamos. Ya llegamos aquí a donde está. es un ave es un ave trae las alas extendidas y está todo grafiteado vamos a ver la manera de caminar hay unas cosas para sentarse bueno Alejandro está ahí grabando con la GoPro la verdad es que la vista está súper súper increíble me quedé de a seis hoy se ha llevado Alejandro dos puntos uno porque me sorprendió con su estabilizador para GoPro jamás en la vida lo había utilizado y cuando lo compró se me hizo algo así como que súper interesante y se veía pues algo chido, bonito simple vista se veía que traía algo no sé padre y ya hoy la probé la tuve en mis manos grabé un poco y la verdad es que es otra onda punto número dos la vista está súper increíble este creo que ya lo había dicho creo que hay que recalcar esa parte de la vista está súper súper increíble se alcanza a ver la pues parte del estado de México y aunque está un poco pues acalorado hay mucho aire aquí arriba estoy haciendo un pequeño recorrido alrededor del ave que se ve desde kilómetros de distancia y todo muy genial la verdad me sorprendió y bueno este voy a buscar a Alejandro porque no sé cómo parar esto aquí vamos a comer de audio hi friend solo vamos a buscar una mesa oye como la mesa para que ella deje de grabar bueno como vamos a buscar ¡Suscríbete al canal!